como saber un poco más de eso entonces pues de eso vamos a hablar el día de hoy, les agradezco mucho su presencia, el día de hoy la ponencia va a ser impartida por el doctor Oscar Gómez que viene en representación del doctor Mario La Peña, el cual es urlo guadscrito del hospital general de Culiacán el doctor Oscar Gómez es egresado de la universidad de Nahuatl en México Norte en el 2020 hizo su R1 en 2021 en el hospital de Querétaro, hospital general de Querétaro y actualmente se encuentra realizando su R1 de urología en el hospital general de Culiacán, Sinaloa entonces los dejo a cargo del doctor va a ser como que una clase más interactiva si tienen preguntas ya saben que pueden escribir por el chat o levantar su mano y pues ya doctor en cuanto usted quiera como que empezar a hablar ya puede hacerlo Listo, ¿me escuchan bien? ¿sí? Muy bien primeramente lo más habitual es saber las indicaciones de una sonda Foley lo más común va a ser un paciente que está en retención a duda de orina o alguien que va a requerir control de líquidos muchos pacientes de nefrología que se les están vigilando electrolitos diariamente o que están en busca de de cómo revisar su creatinina ¿de acuerdo? Lo ideal es que ustedes tengan todo su material preparado mínimamente van a requerir cuatro pares de guantes puede que reciban ayuda puede que la coloquen solo pero se los voy a explicar como si la colocaran solo ¿sale? que no es lo ideal vamos a necesitar también gel gel lubricante gasas y dos jeringas de preferencia una de 20 y una de 10 para inflar el globo ¿de acuerdo? y esta es la les voy a mostrar la sonda ¿sale? esta va a ser la sonda existen de distintos calibres la más habitual la que ponemos en pacientes que no están obstruidos por un crecimiento prostático o que sabemos que no tienen estenosis uretral lo habitual es que utilizamos una 16 que es la de este caso ¿de acuerdo? van a tener distintos colorcitos la 16 la color naranja entonces para que se habitúen a utilizar esta que es es delgada pero tampoco pero funciona bien para cumplir su función ¿de acuerdo? lo primero que vamos a hacer va a ser colocarnos los guantes ¿de acuerdo? van a ser dos pares el primero es para realizar la asepsia de la zona y se supone que el segundo va a estar estéril para cuando nos pasen la sonda ¿de acuerdo? aquí ya tengo los cuatro pares ¿sale? me calzo los siguientes entonces entonces quedamos en primero hacer la asepsia ¿de acuerdo? nos van a pasar gasitas que van a estar con jabón y les enseño vamos a tomar el pene ¿de acuerdo? vamos a descubrir el prepucio y a partir de ahí vamos a hacer la asepsia de adentro hacia afuera de lo más limpio a lo más sucio entonces vamos a bajar vamos a bajar por todo el pene descubrimos descubrimos prepucio por abajo por abajo ¿sale? y yo creo que lo que ustedes se tienen que llevar de esta plática lo más importante es la dilatación que tenemos que hacer antes yo como como residente de urología lo que siempre recomiendo a todos los internos de pregrado es que dilaten con una jeringa de 20 y con gel ¿de acuerdo? ustedes van a tener listo esto y le van a poner más o menos unos 10 de gel ¿sale? y este este paso va a ser toda la diferencia en la colocación de la sonda el pene se sujeta de manera de manera ventral dejando dejando la uretra porque si lo tomamos así no no va a pasar correctamente la zona la sonda entonces descubrimos colocamos en el orificio uretral y ponemos los 20 los 20 de la de gel ¿de acuerdo? ya que limpiamos el pene nos vamos a quitar el primer par de guantes porque nos van a pasar todo estéril ¿de acuerdo? nos van a pasar la sonda que viene dentro de una bolsa que ya ya me tocó descubrirla y lo que yo recomiendo es que se enrollen la sonda de esta forma mucha gente bueno lo que yo he notado que hacen los no los internos o los residentes de otro tipo de de especialidades es que se ponen aquí la gel lo cual también es correcto pero a mí me gusta bueno a los urologos de preferencia dilatar dilatar con gel con la jeringa ¿de acuerdo? y la intención es vamos a tomar el pene vamos a sujetar firme y tenemos que estirarlo va a quedar así sujetamos y colocamos en 90 grados la sonda ¿de acuerdo? va a ir pasando va a ir pasando en urología nada es a la fuerza ¿de acuerdo? si no pasa cambiamos a una sonda más pequeña o utilizamos dilatadores o guías pero eso ya ya corresponde al rubro del urologo ¿de acuerdo? vamos a insertar la sonda hasta donde tope siempre siempre por seguridad hasta la IE que sería esto siempre métanla hasta el fondo para que no haya duda de que estamos en vejilla ¿de acuerdo? una vez que metimos hasta el tope la sonda va a corresponder inflar el globo yo he visto que normalmente lo inflan con 5cc los enfermeros y de otros grados pero a mí me gusta ponerle 8 ¿de acuerdo? les voy a mostrar cómo se veía la sonda con el globo aquí ya está inflado el globo y aquí ya lo pongo con todo donde va a quedar con la vejilla ¿sale? muy bien jamás jamás vamos a inflar el globo hasta estar totalmente seguros de que estamos en la vejilla para eso tenemos que ver que nos dé orina si ponemos la sonda aunque estemos hasta la Y y no nos da orina no infla en el globo todavía entonces les enseño qué es lo que tenemos que hacer para corroborar que realmente estamos en vejilla lo que podemos hacer es poner una es poner una jeringa sobre la sonda y aspirar ¿de acuerdo? si no nos da orina lo que tenemos que hacer es quitar este émbolo y poner acá solución podemos poner unos 10 cc 15 cc y la vejiga es una es una víscera hueca tiene presión negativa entonces mientras nosotros utilicemos mientras nosotros pongamos solución debería caer solita 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 todo lo que le pongamos sin hacer presión una vez quitemos el émbolo una vez corroborado eso inflamos el globo y conectamos el cistoflo muchas veces lo que me ha pasado en quirófano es que enfermería conecta de una vez el cistoflo a la sonda lo cual es incorrecto porque no me va a decir porque si no sale orina no precisamente sabemos que estamos en la vejiga sale y bueno nos va a pasar el cistoflo y conectamos y lo cerramos por acá que siempre esté que siempre esté cerrado de acuerdo después nos tenemos que asegurar de que esté fija la sonda la podemos fijar con cinta hay fijadores que preexistentes que tienen pegamento y funcionan muy bien posteriormente en el caso de los hombres siempre recuerden retraer el prepucio porque si no el paciente puede hacer edema y hacer una parafimosis mientras tenga el prepucio hacia abajo de acuerdo eso sería en el caso de los hombres en el caso de las mujeres es mucho más mucho más fácil no es necesario aquí si si es válido utilizar la gel de este lado se van a enrollar la sonda y van a introducir normalmente abrimos así como si fuera una B identificamos la anatomía y entramos por uretra la uretra femenina es mucho más corta entonces vamos a obtener orina mucho más rápido pero de todas formas yo aunque sean mujeres metan la la sonda hasta llegar a la Y aunque ya les esté dando orina solo por seguridad y hasta ahí es cuando inflan el globo fijamos la sonda y sería todo sería todo respecto a colocación de sonda no sé si tengan alguna duda o algo que que quieran saber ¿tú en orden? ¿sí? Muchos si tienen preguntas pueden escribir en el chat alguna duda procuren al principio siempre hacerlo con supervisión es muy fácil nos interconsultan mucho porque inflan el globo en la uretra y eso es catastrófico es de las peores de las peores cosas que te pueden ocurrir en la urología puesto que la uretra vuelve a cicatrizar y se vuelve a tapar son pacientes que después van a requerir dilataciones intervenciones plastías de uretra entonces nunca inflen el globo si no les da orina y ese va a ser el y siempre dilaten con gel desde una jeringa esas son las dos recomendaciones que se tienen que llevar de aquí disculpe creo que me pueda decir nuevamente con cuánto tengo que llenar la jeringa con el gel para dilatar por favor puedes hacerlo de 10 a 15 mililitros o cc de gel hay doctores acá en urología dependiendo si entramos a una intervención en quirófano si vamos a hacer un procedimiento una resección transuretral utilizamos un poquito más pero con que utilices 10 de gel es suficiente puedes hacerlo de forma estéril te abren así la jeringa retiras tú el émbolo y te lo ponen acá los 20 entonces sigue quedando estéril mientras tú tú toques esto de acuerdo pero ese ese paso va a ser toda la diferencia siempre nos llaman bueno a mí me llaman muchos internos para bajar a colocar sondas foley y dicen que no puede pasar normalmente yo no las coloco yo les digo yo les enseño cómo se hace y ese es el paso que que siempre está faltando con ellos pero una vez lo utilizan el 90% de las sondas van a pasar hay personas incluso que le ponen lidocaina a esa mezcla con gel pero la verdad es que también pueden evitarlo qué complicaciones puede haber al momento de colocar la sonda puede ser que pases y no encuentres y requieras un calibre más pequeño que no pase la sonda es común en hombres en hombres ancianos la complicación más grave es hacer una falsa vía es empeñarte en meter una sonda ves que no está pasando fácilmente inflas el globo cuando no te dio orina inflas el globo cuando está media sonda afuera a eso me refiero a que no llegaste yo solo inflo el globo si estoy así pero hay gente que no mete toda la sonda infla el globo desde acá en ese caso se puede inflar el globo en la uretra o puede o puede hacer una falsa vía puede irse hacia otro lado y generar una falsa vía después de generar una falsa vía va a ser muy difícil colocar colocar otra vez la sonda y probablemente requiera instrumentación o sea una cirugía después o utilizar guías que son que son como agujas flexibles para poder colocar la sonda y como se infla el globo con una jeringa de 20 puedes utilizar una jeringa de 20 o de 10 aquí tienes el tienes dos vías por aquí va a salir la orina y este es el el ámbolo del globo de acuerdo entonces mira como meto aquí y retiro 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 y se va desinflando el globo sale y ok los calibres más utilizados es el naranja que es el 16 y el 18 que es el que es el el rojo de acuerdo en urología si ustedes ven algún paciente que se opera normalmente utilicemos una una 22 que es morado la 24 que es que es azul la 12 que es color blanca la verde que es color 14 entonces ustedes solo utilicen las verdes las naranjas y las rojas de acuerdo esos son los calibres más utilizados y puede ser con cualquier líquido recomiendo que sea solución la verdad es que no cambia nada con que sea solución salina estéril es suficiente pero no lo hagan con aire no lo implen con aire qué hago si la sonda se sale o se desprende bueno si una sonda se desprende con el globo pues digamos que tú tienes el globo aquí y la sonda se sale pues va a haber un trauma uretral en todo el trayecto del globo de acuerdo entonces va a haber va a haber sangrado a través de a través de la uretra y lo ideal ahí pues es llamar al urólogo ya tal vez ya no corresponde tanto lo que se tiene que hacer en ese caso es colocar otra vez otra sonda y dejarla varios días hasta que hasta que repitelice la uretra sobre sobre la misma sonda me refiero a que no haga una cicatriz y se oblitere la luz de acuerdo pero si te ocurre eso es muy probable que sigas haciendo estenosis y te tengan que estar sometiendo a cirugías por eso les digo que es catastrófico que una sonda que una sonda se desprenda con el globo hay que dejarla bien fijada y por eso por lo general mucha gente de enfermería y internos la inflan con 5 yo suelo dejar 8 para que haya menos probabilidad de que salgan ¿cuánto tiempo se debe cambiar la sonda? depende hay dos tipos de materiales de sonda este es el más habitual este es el que ustedes van a conocer la sonda se cambia cada tres semanas cada tres semanas hay unas que duran más que son las de silastic que pueden durar hasta cuatro semanas ¿sale? ¿cómo se llamaba la bolsa? le dicen sistoflo sistoflo es esta tiene acá un segurito para que puedan medir la orina y conectas desde acá les digo que muchas veces se lo van a pasar ya ya conectado pero es incorrecto porque no vamos a ver si sale orina o no hay veces que si sale la orina espontáneamente sobre todo si el paciente no tenía una sonda previa tres semanas se debe cambiar la sonda porque es un foco de infección ¿sale? cualquier cultivo cualquier ego que tomemos de pacientes con sonda vamos a dar por hecho que están contaminados ¿alguna otra duda? ¿alguna otra duda? bueno pienso que sería todo llévense esos dos consejos que les di ya conforme vayan a la práctica va a ser se les va a ser más fácil pero con que se lleven esos dos esos dos tips va a ser va a ser toda la diferencia ¿sale? muchas gracias por su atención gracias muchas gracias doctor por la explicación y también por hacerlo tan este dinámico de parte de todos este ahora les voy a mandar la evaluación son preguntas como muy fáciles de cosas que dijo el doctor como que a lo largo de la ponencia entonces la pueden contestar y ya posteriormente se pueden ir saliendo y mientras tanto Olga les va a poner un poco de música antes de que se salgan quería ver si podían prender sus cámaras como para una foto de todos los que puedan por aquí peace gracias y ya y ya